A tres días de la rebelión de los internos, el director del Cerezo en Cozumel, Adán Mora González, informó que ya retornó la tranquilidad, pero que se ha tomado algunas medidas de vigilancia más estricta. Bueno, después de ese pequeño incidente, pues se ha logrado mantener hasta ahorita ya el orden, ya todo está bajo la normalidad, todos están tranquilos, ya está todo controlado. Explicó que el manejo de la cárcel se tiene que dar en función de los reglamentos que permite la ley y que bajo ninguna circunstancia o condición se puede cumplir con las exigencias o capricho de los internos. Bueno, aquí únicamente estamos dando cumplimiento a la normatividad, de acuerdo a las normas que tenemos para los centros penitenciarios, pues nomás estamos dando seguimiento. O sea, independientemente de que en los tiempos anteriores si tenían ciertos privilegios, bueno, nosotros tratamos de llevar el penal apegado a derecho. Por supuesto tenemos ya más guardias en la parte superior, aquí pues en cuanto a lo que es la entrada, bueno, tenemos la vigilancia aquí y tenemos otros elementos que están pendientes también. Mora González informó que hay situaciones que se pueden comprender, como es el caso de la presencia de los ventiladores, pero que hay otras que no se pueden permitir, pero desde luego sin violentar los derechos de los internos. Por supuesto, por ejemplo, dicen que la temporada de Cador, bueno, pues los ventiladores siempre se les ha podido permitir, no para que también estén tranquilos. Sobre todo hemos tratado de hacer saber que aquí también tenemos reglas que tenemos que cumplir, entonces vamos a tratar de dar de cumplimiento a esa normatividad. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias por ver el video.